Sin ustedes no hubiera sido posible, sabemos de los sacrificios que ello ha implicado. Gracias a nuestro partido, que nos ha reconocido por las militancias que tenemos ante el partido. Estamos tan listas que no va a haber nada que nos pueda desunir, nada que nos pueda dividir. Y siempre vamos a estar ahí leales y fieles a nuestro partido. Gracias 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 a nuestro partido.